¡Suscríbete al canal! Lo último que hicimos, tras... Sí, el joyero, tras hacer un pequeño acertijo de unas piezas Nos tiraron esta llave, muy bien, vale Pues a ver ahora dónde va colocada Vamos a ver Tenemos una puerta justo al lado que está en rojo Que quizás va ahí Vamos a probar A ver No sé por qué tengo la sensación de que ya... Bueno, estamos casi a punto, a puntito de completar esta mansión, ¿no? Ya definitivamente, pues, para no visitarla más Y ya va siendo hora, porque, joder Entre tantos zombies, tantos... Bueno, zombies, ¿no? Porque ya... Hace un par de capítulos que no vemos ninguno, pero... Los sapos estos, pues sí, ¿no? Pero, en fin A ver, esta es la puerta que... Sí, se abre, muy bien Vale, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? ¿Qué no tenemos? Mejor dicho, no hay luz No hay luz Vamos a oscuras, a ver Vamos, pulsa Eso es, la lamparita Gracias Mejor así Aquí hay algo ¿Esto qué es? Objeto de metal El segundo, ¿verdad? Creo que ya cogemos uno de estos, pero... A ver Me da a mí la... La ligera impresión de que le falta algo, ¿verdad? Le falta como el cerco A esto, a este objeto Bueno, no sé si será así O habrá que meterle algo ahí Bueno, ya se verá Vale Bueno Nada por aquí, nada por allá Solamente me he escogido esto y el... Lo de la batería Muy bien Las pilas Pues, a ver, nos toca ahora Nos toca que nos toca Nos toca tirarnos por el agujero que ya vimos Esto está en la parte superior, me parece Sí, bueno Le vimos, pero no nos tiramos Porque había más puertas por abrir Así que, ahora sí que ya está todo abierto Está todo examinado Todo cogido, pues... Sí, solamente nos queda esto Así que, vamos allá La sala esta estaba al final, creo La puerta al final A ver Sí, era por aquí, sí Muy bien De acuerdo Vale A ver Vamos, vamos, Jill Al agujero A ver ¿Qué tenemos aquí? Un libro Otro más Volumen 1 Volumen 1 Muy bien Si los examinamos Igual que el libro azul Que cogimos al vencer a la serpiente Contiene El libro de águila Vale Vamos, el medallón de águila Que diga Muy bien Ya tenemos los dos El de águila Y el de lobo Muy bien A ver, aquí ¿Qué es esto? Un diario No consigo escapar He probado todos los caminos posibles Y debo afrontar la realidad Estoy atrapado Ya he estado en todas partes Desde laboratorios Con sus grandes tubos de cristal Llenos de forma al debido Hasta las cuevas oscuras y tétricas ¿Qué puedo hacer? Pues de momento no contarme tu vida, tío A ver Vamos a ojear aquí Si nos dice algo Por encima Importante Que va a ser que no Nada Bueno A ver Un interruptor Venga ¿Dónde estamos, tío? Una araña ¿Dónde estamos? Esto es como un sótano, ¿no? Sí, la mansión B1 Pero esto está Estamos en los subterráneos Con una inmensa araña Dios mío Dándonos la bienvenida A ver Arañita ¿Me vas a dejar pasar? Bonica Vale, joder, tío No me escupas De cerda A ver Cómo recorremos esto Vaya, esto es un puto laberinto En la caja de cartón Hay restos de huevos de araña Qué asco A ver ¿Esto qué es? ¿Qué coges? Ah, munición de escopeta Vale Muy bien Pues mira, ya que cogemos esto Vamos a darle su merecido A la araña esta Araña peluda Vamos Vamos, desaparece Ala Un mapa Mapa mansión B1 Vale Joder, qué sitio tan misterioso Hostia, otra araña A ver Demonios ¿Cuántas sois? Quieto, quieto, quieto Vamos, venga Vamos, pasa Vamos, bonica Ven aquí Déjame pasar, por favor Déjame pasar No me comas Por Dios No nos mal Vale A ver A ver que esto sigue Esto sigue Esto sigue Son pisadas Se escuchan pisadas Tío, no me digas que viene un sapo Ah, no Vale, un zombi Un zombi Un zombi ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí estás Hola, amigo ¿Qué te hago? A ver Pues lo primero Quitarte la cabeza Hay otro Joder Multiplican Oh my god Vamos, tío Los he visto más rápidos Va, joder Tú no eres rápido Pero eres más resistente Venga, hombre Vale ¿Esto qué es? Un puñal Muy bien Otro más Para la colección Tenemos plantas Plantas azules Y plantas rojas Vamos a dejarlas aquí Todas Aunque bueno La roja quizás No, tampoco Vamos a dejarla ahí A ver ¿Esto qué es? Suministro Éctrico Del ascensor El fusible Principal Está fundido Lo cambio Ah, vale Qué manitas Jill Hostia puta ¿Quién te ha visto y quién te ve? Bueno Vale Vale, a ver Nos hemos dejado algo Parece que No No tiene pinta Que haya aquí nada Esta es una zona Muy corta Muy cortita Bueno Mejor A ver ¿Qué tenemos? Esto Esto Ah, va Mira, esto es la cocina Aquí ya subimos antes Lo que no estaba El zombie este, cabrón Fuera Este está muerto Sí Vamos Vamos zombie Mira, aquí tienes uno, tío Es tu compatriota Cometelo Está muerto Este no No siente ni padece Vale A ver Esto ya me huele a otra A otra parte de la mansión Vaya Un zombie En un sitio tan estrecho Como este ¿Qué hago contigo? Marbao Hostia Vale, no he salida Pues Lo siento mucho A ver Más plantas Planticas Nada A ver Que no me fío Vale Lo sabía que estabas ahí Que cabrón A ver ¿Qué tenemos? Granadas Y cartuchos De escopeta Muy bien Proyectiles de ácido Y esto Sí ¿Qué más tenemos? ¿Esto qué es? Una Una batería Parece Y más objetos A ver Vale Bueno La batería ¿Dónde iba colocado esto? Batería Esto iba colocado en el bosque A las afueras de la mansión Me parece La parte La parte de abajo Vale Pues venga Siguiente destino Las afueras En el bosque Vale 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, joder! ¡Qué susto, coño! ¡Me cago en la! ¡Ay, va de confiado ya corriendo! ¡Me cago en la hostia! ¡Y me encuentro con este! ¡Hostia puta, tío! ¡Pues venga, fuera! ¡Ahí va! ¡Hay otro! ¿Pero tú qué hacías, Cacho Guarro? ¡Hijo de puta, tío! Vale, a ver, a ver, a ver ¡Joder! ¡Vamos que nos matan, Jill! ¡Hijo de puta, tío! ¡Qué canallas! ¡Joder! Me he pillado ahí por sorpresa No me los esperaba, sinceramente A ninguno de los dos Bueno Suerte que no he acabado mal la cosa Muy mal Vale A ver, me pregunto qué coño hacía este tío Aquí dentro metido A ver, aquí huele a sapo ¡Qué asco! Vale Vale, bueno, pues Sí, creo que era por aquí Por aquí se salía de la mansión A ver, no quiero más sustos Por favor Vamos un poco más despacio Porque ya, visto lo visto Cualquier sapo sale de cualquier rincón Vale, a ver, a mí Aquí no dejamos granadas Que no se pueden coger Y ahora es el momento de cogerlas Muy bien Y el spray Pero el spray ahí se va a quedar Bueno, a ver Creo que era aquí Veamos No lo sé No lo sé No lo sé Venga ya Primero aparecen sapos de la nada Ahora aparecen... Quita coño, me vas a matar Malditas serpientes Vaposas Hostia tío, veneno Veneno No hay plantas Vamos a ver como acaba esto Una planta azul, por dios Vale, mierda No tío, ahora no, ahora no Ahora perros no, por favor Cuidado Jill Mierda Suelta Suelta, chucho Me vas a matar Anda a la mierda Cabrones Vale Vale Un poco mal de vida ahora chicos Veneno y sin plantas Bueno, a ver, aquí va colocado esto La batería Muy bien Vale, ¿ahora qué? Ahora se activa este elevador ¿Nos lleva a dónde? ¿Dónde lo lleva esto? ¿Dónde lo llevará? ¿Pero qué? Al mismo sitio Al mismo sitio What the fuck Esto está mal Esto se ha equivocado de planta Por aquí no es Vale, ¿qué había que hacer ahora? Con esto No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo de nada Joder Vamos a ver No me acuerdo Tío ¿Será posible? Vale Vale, vamos a ver No estoy muy seguro De si es así Pero Vamos a probar A coger la manivela Y subir el El nivel del agua Igual no es así Pero Es que no se me ocurre Otra forma De poder seguir Vamos a ver El baúl ¿Dónde hay un baúl más cercano? La cabaña, creo La cabaña ¿Dónde estaba esto? Estaba Saliendo de aquí Vamos a ver Estaba por aquí abajo La portecita Ahí está Sí Vale Bueno Ahora queda saber Lo más importante La cabaña De esta Dejamos aquí Al Grelvin Este No sé si os acordáis El que estaba encadenado Le dejamos dentro De la cabaña Con lo cual Quiere decir Que quizás Ahora Nos los topemos En nuestra Nuestra cara Vamos a ver Como Como caballel Madre mía Que nervios Tío Joder Me estoy pasando Bastante mal En este juego Hostia puta Un zombie Que cuando jugué El original Madre mía A ver tío No me comas Por dios Ya sé que estáis En un cementerio Pero Ya sé que yo No debería estar aquí Pero la misión Me lo pide Hostia 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 tío Este se ha convertido Eh eh Quieto 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 Tranquilo Tranquilo tío Que te ha dado Que te has tomado Joder como corres Joder 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 Suelta No me des No me des No me des Paso de matarte Vamos 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 Corre 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 Hijo de puta No come Corre Hijo de puta Me cago en Vale A ver Por hacernos gilipollas Nos van a matar Ya verás Vale Entra 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 Ah joder Que mal ahí Que mal Bueno menos mal Que está el baúl Vamos a coger plantas Vamos a coger munición Y vamos a matarlo Porque ya no me fío De este A ver Aquí no hay nadie Creo Ay que sofoco más tonto Hostia puta A ver A ver Sube las escaleras No hay nadie Vale Menos mal Vale A ver Que pillamos Una mezcla Vale Venga La manivela Que no se nos olvide Que más Granadas Vale Esto vamos a dejarlo Y ya está Muy bien Vale Vale Y por si acaso Vamos a coger otra más Aunque ya este tipo No nos va a pillar Como antes Pero por si acaso A ver ¿Dónde está? A ver Aquí había otra planta más Terminada Aquí Muy bien A ver Joder Joder tío Es que si lo sé Lo mato Si lo sé Te mato Un poco más Casi me matan a mí Bueno A ver ¿Dónde estás? Zombie El demonio Yo tampoco ¿Dónde coño estás? Ah Ya viene Ya viene Ya viene Mírale 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 Toma A ver si corres ahora Ya no corres ¿Eh? Ala Ala mierda Muy bien Ya podemos correr tranquilos Sin nadie que los pies En los talones Es un momento Bastante nervioso Joder A ver ¿Pero qué? ¿Otra vez aquí? ¿Qué coño es esto? En el bosque sin fin Esta puta tío ¿Por dónde es? ¿Es por aquí? Ahora Vale Acordaros chicos Aquí cogemos la magnum Por si Bueno No tenéis Este gran arma Aquí la cogimos A ver Jill ¿Qué coño haces? ¿Por qué te das la vuelta? Aquí la cogimos ¿Vale? Con el blason este del viento Lo incrustamos en un Vamos Una especie de lápida Y ahí pues Nos tiran este gran arma La magnum Pero por cierto Apenas le hemos dado uso Tenemos bastantes balas En el baúl Así que Bueno mejor Sí porque Este arma quizás Yo siempre la La utilizaba Bien con los sapos estos Pero Con los sapos ya Se encarga El lanzagranadas Pero Con el jefe final Que es el tyrant Pues sí Quizás Vamos a aprovechar Para Utilizar la magnum Que es la más efectiva Pero bueno Siempre viene bien Tener munición De cualquier tipo de arma Eso está bastante claro A ver Vamos a ver Si es como yo Más o menos tengo La ligera idea Vamos a poner la manivela Vamos a subir el nivel del agua Y vamos a bajar Por el elevador Que hemos Activado antes Con la batería A ver 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 Vale, que tenemos A ver, ah, vale, mira Fijaros, sí La cascada esta Ha desaparecido, no está Con lo cual, sí, vale Pues es así, chicos Al colocar la batería Hay que poner la manivela Y bajar por el mismo Elevador que activamos Muy bien ¿Y esto dónde lleva? Esto ya sé que no sé dónde lleva Las alcantarillas, puede ser A ver Bueno, patio Supuestamente Vale Pues nada Vamos a investigar todo esto Chicos, la mansión ya Pues la hemos dejado atrás Y no sé si Si con ella los sapos Pues también, pero En fin Mira, aquí tenemos un baúl Y una máquina Perfecto Pues vamos a guardar Y vamos a cortar aquí El episodio En la parte final Ha sido la que más Ha estado emocionante Que nervios hay con el Tipo ese que nos ha perseguido Hasta la cabaña Hostia puta Bueno, pues fin del episodio Chicos Si os ha gustado Pues comentarlo Vale, gracias a los que me seguís Como siempre Y hasta la próxima Gracias